Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Llegamos al 15 de julio. Hoy la Iglesia celebra la vida de San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. Es un hombre que nace alrededor del año 1218 en Vagnoregio, en la región de la Toscana. Estudia filosofía y teología en París y obtiene el título de gran maestro. Enseña allí también con gran provecho en estas mismas asignaturas a sus compañeros de la Orden Franciscana. Fue elegido ministro general de su orden y también cargo que ejerció con una prudencia y sabiduría. Fue creado cardenal obispo de la diócesis de Albano y murió en León en el año 1274. Escribió muchas obras filosóficas y teológicas. Un hombre santo, sabio y un hombre de espíritu franciscano que ha dejado una santidad muy grande en la Iglesia con una profundidad teológica. Presentamos hoy en esta lección divina el texto que la Iglesia nos invita para que hagamos nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hoy en el capítulo 12, versículos del 1 al 8. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo cruzaba Jesús un sábado por los sembrados y sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerlas. Al verle a los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Pero él les dijo, no han leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los que lo acompañaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia? Que no lo era lícito comer a él ni a sus compañeros, sino sólo a los sacerdotes. Tampoco han leído en la ley que en día de sábado los sacerdotes en el templo quebrantaban el sábado sin incurrir en culpa. Pues yo les digo que aquí hay algo mayor que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa misericordia, quiero y no sacrificios, no condenarían a los que no tienen culpa. Porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos en este día, este viernes, la presencia del Espíritu Santo. Digamos juntos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos con tu presencia. Que podamos hoy reconocer tu gracia y tener el don de alimentarnos del pan de la palabra. Que esta escritura venga a renovar la presencia de Cristo, Señor Hijo del Hombre y Señor del Sábado. Que tú eres nuestro único Dios y Señor. Espíritu Santo, enséñanos a comprender las Sagradas Escrituras para vivir y sentir tu presencia. Y comprender la gracia de tu amor a la humanidad. Tú eres más que cualquier legislador. Eres aquel que quiere misericordia. Y que ha enseñado a obrar a los tuyos en el amor y en el servicio. Espíritu Santo, llénanos de este amor, Espíritu Santo, para no solo comprender la palabra, sino llevarla cotidianamente en nuestras acciones. Amén. ¿Qué dice el texto? Ustedes vuelven y miran. Vuelven y toman la expresión que nos trae Mateo capítulo 12, versículos del 1 al 8. ¿Qué dice el texto? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Por dónde cruzaban? ¿Qué hacen los apóstoles? ¿Y por qué lo hacen? ¿Quién aparece y qué dice y qué le dicen a Jesús sobre lo que están haciendo los discípulos? Y Jesús empieza haciendo su respuesta con unas aclaraciones de algo que pasó en el Antiguo Testamento con David y sus hombres. De algo que tiene que ver también con los sacerdotes y el sacerdocio en el Antiguo Testamento y de una expresión que utiliza al final de la palabra. ¿Cuáles son como esos cuatro puntos que vamos viendo que son la respuesta de Jesús? Miremos todos los elementos, detalles, actitudes, expresiones, personajes, cómo intervienen unos, cómo responde Jesús. Miremos, detallemos bien todas las enseñanzas que nos trae hoy esta palabra. Segundo momento, meditación. Seguimos caminando con la escucha de Mateo. Y Mateo nos ha venido presentando toda una fuerza de Dios, primero con unos milagros, después con un llamado a las ciudades impenitentes y de cómo venía revelándose a los sencillos. Y era verdaderamente el maestro que tomaba el yugo pesado, lo hacía liviano y con una carga ligera, que es el maestro bondadoso, el maestro que nos invita y ya nos había dicho vengan a mí. Pues hoy los discípulos van recorriendo un camino, ustedes y yo nos metemos como en los zapatos, hacemos composición del lugar, imaginémonos la escena, van cansados, tienen hambre. Porque, pues imagínense los recorridos de la época, Jesús itinerante, ellos, discípulos del maestro, caminan, Jesús tiene sed de salvar a muchas almas y de ir de un lugar hacia otro, y ellos siguen a Jesús. En ese seguimiento, pues está la parte humana. La parte humana es la alimentación necesaria y debida para hombres que seguramente en momentos de calor, de las situaciones del clima, necesitaban alimentarse. Parece ser, todo el contexto grande de este evangelio de hoy, es que no los habían recibido en algún lugar y efectivamente no habían podido almorzar, diríamos nosotros, o comer, dicen otros, al mediodía. Y, pues tenían hambre. Y entonces, eso lo dice hoy Mateo. Un sábado es que es un día distinto a otros, porque el sábado para los judíos, saben ustedes la importancia bíblica que tiene también, con unas repercusiones de unas actividades que solo están dadas en orden a adorar al Señor, que descansó en el séptimo día, después de la creación. Por eso entonces dice, y sus discípulos sintieron hambre, y se pusieron a arrancar espigas y a comerlas, a arrancar espigas de esos cultivos de trigo por donde pasaban. Aquí lo impresionante es que están pasando por allí, por un campo seguramente muy grande, y no faltan los fariseos que están al acecho, que están viendo cómo molestar, cómo ir en contra de Jesús. Jesús no está comiendo, son los discípulos, pero le están diciendo, mira, mira a tus discípulos, hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Una expresión ahí, de qué es lícito y qué no es lícito. Y si nos vamos a las fuentes bíblicas, esta prohibición no estaba en la ley. Otra cosa es que la Mishnah, que son unos comentarios que se hicieron para la ley, dentro de esos 613 preceptos, y dentro de las prohibiciones que eran como 365 y 39 prohibiciones de algo que no se puede hacer en sábado. Ellos complicaron y exageraron y llenaron de minucios la ley, en esos querer comentarla y quererla como tratar muy bien a la ley que habían recibido, la Torah. Y entonces, dentro de esas 39 prohibiciones estaba la de no trabajar en el día sábado. Pues sí, claro, es el día de descanso, pero miraban cualquier minucia de algo como coger una espiguita del trigo, como si fuera trabajo y ellos no estaban trabajando, ellos se estaban alimentando. Inclusive, la misma ley, si uno va a mirar ya del Teoronomio 23, capítulo 23, versículo 26, dicen que si alguien va por un cultivo de estos trigales y puede arrancar pepitas de estas con la mano, pero no con la hoz, no con la hoz, como si fuera trabajo, sino con las manos lo podía hacer. Y aquí estos hombres están llevando a Jesús a decir, bueno, es que eso lo pudieran hacer, pero es en sábado. Miren, el sábado no se puede hacer eso porque es como una forma de recolección. Y entonces se fueron contra Jesús. Y Jesús, con esa capacidad, no solo de ser Dios y Señor, sino de responder a aquellos que quieren con minucias presentar problemas por todo, aparece entonces toda una respuesta como en cuatro momentos. Y esos cuatro momentos es citarles a David. Y si uno se va a mirar, para que le sirva a ustedes allá en su estudio, Primera Samuel 21, 2, 7, vemos como David un día le tocó entrar en el templo y no había más que los panes de la proposición que solo podían tomar los sacerdotes y lo pudo hacer. Y están con Jesús, que es más que David. Vayamos como teniendo en cuenta esto. Jesús le cita, no han leído lo que hizo David cuando sintió hambre, y él ni los que lo acompañaban, como entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia, que no le era lícito comer ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. Y los comieron, pues aquí hay uno que es más que David y es Jesucristo. Después cita algo que es verdad, los sacerdotes encargados del servicio del templo hacen toda clase de trabajos corporales el día sábado, preparar sacrificios, limpiar utensilios, y ellos no están infligiendo el culto, no están infligiendo la labor. Después les habla en un tercer momento de algo que ya había dicho Oseas, quiero misericordia y no sacrificios, quiero amor y no sacrificios. Citando a este pasaje de la Escritura, me recuerda la jerarquía de valores, que es lo que está de fondo en este pasaje. Está primero la alimentación de los hijos de Dios. Es principal esto a una ley. Eso no va en contra de santificar el sábado. No va en contra de no honrar el sábado, que verdaderamente sí era un pedido desde la Sagrada Escritura de santificar las fiestas. Claro que sí, pero en la jerarquía de valores hay, primero, una jerarquía de la misericordia que cuenta más delante de Dios. Y entonces, por eso, lo que Dios quiere es el corazón del hombre. Lo que el ser humano vale para Dios. Y toda la prescripción, pues, está dada en ese sentido. Y en el cuarto punto es que ahí hay alguien, y es Jesús, que es el Hijo del Hombre. Ustedes ven cómo termina la expresión, porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Pues Él tiene plenos poderes. Los judíos esperaban un Mesías, que tendría plenos poderes. El problema es que estos fariseos no reconocen a Jesús como Mesías. Pero Él tiene plenos poderes y tiene una demostración de que Él lo puede. Él está por encima del Sábado. Él fue el que estaba al principio del origen de una invitación a hacer un culto a Dios, de agradecimiento en un día de trabajo como el Sábado. Entonces, hay ahí, pues, alguien que es mayor que el templo, como lo dice hoy. También la palabra Jesús, es la presencia de Dios, es más que el templo. Acuérdense ustedes cuando aquella situación de que destruyan este templo y tres días se reconstruirá. Hablaba de su propio cuerpo. Y entonces Jesús está respondiéndole a aquellos quisquillosos que han vuelto de la ley una problemática que va en contra del mismo hombre. Aquí hay una situación de alimentación. Qué bueno mirar nuestro corazón y mirar cómo este Jesús, que sí, el Hijo del Hombre, que es el verdadero Mesías, nos invita hoy a mirar los preceptos de Dios en el justo valor de sondados para que tengamos un encuentro con Él. Aquí estos quisquillosos fariseos tan leguleyos, tan rigoristas, se creen mejores que otros y faltan contra la caridad porque verdaderamente estos hombres, los apóstoles tenían hambre y ellos no comprenden el obrar de Dios y para qué se hizo la ley. Y no vivían contra la ley. Que ustedes y yo hoy tengamos aquello de misericordia, quiero y no sacrificios, que comprendamos el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, que comprendamos cómo Él es más grande que todas las instituciones, Él mismo es más que el templo, pues que podamos hoy abrir el corazón y a ver las cosas más desde el corazón y no tanto desde los juicios. Lo que cuenta es más que una de esas minucias en que se puede convertir un legalismo como el de los fariseos, es verdaderamente convertirse totalmente. Y en el convertirse, tener misericordia y ver la vida desde otra óptica de Dios, que tiene una mirada muy distinta a la de nosotros los hombres. En aquel tiempo pasaba aquello en Israel, con aquellos de la observancia. Y que no se puede, que sí se puede, que esto es así, que esto es asá. Aquí lo que tendríamos que tener en cuenta es que si vamos más allá y nos enamoramos de Dios, podemos tener una capacidad de ver la vida con la misericordia de Él. Y podemos, y se lo pido a Dios también yo, cada uno de nosotros, como convertir el corazón y a veces no fijarnos en minucios de otras cosas que tienen que ver con la vida de otros, primero convirtiendo todo nuestro ser. Jesús no quiere derogar la ley del sábado, la interpreta desde el interior y le da un espíritu nuevo, le da una forma nueva de comprender un precepto que es válido. Que ustedes y yo podamos vivir los preceptos de Dios desde el corazón y de ir más allá y de amar verdaderamente y de tener un corazón que está dispuesto a estar en presencia de Dios. Que hoy comprendamos aquello de el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Jesús es el Señor, con mayúscula, el Kirios, es el dueño del universo y este dueño del universo es amor, es acercamiento a los hombres, es misericordia, es fuerza para nuestra vida. Que hoy podamos llenarnos de su presencia y que esta palabra de este viernes nos lleve a valorar la invitación a esta misericordia que nos pide hoy, la invitación a comprender todos estos preceptos del Antiguo Testamento que eran como una preparación para cuando llegara el amor y nos enseñara y se mostrara como el Hijo de Dios nos muestra el Padre Celestial, podamos ir más allá y no nos quedemos en minucias de juicios, sino que podamos vivir desde la transformación real de nuestra vida. Hagamos oración. Bendito seas, Señor, porque nos invitas a amar y a tener misericordia. Tú eres el primero que tienes misericordia de nosotros. Enséñanos, Señor, a salir de los juicios. Enséñanos a comprender que Tú todo lo has dado para que el hombre pueda buscarte y amarte y honrarte y caminar en Tu gracia y con Tu fuerza. Que hoy, como los apóstoles, seguramente tenemos más hambre de Tu presencia, Señor, porque nos hemos alejado de Ti. Que podamos alimentarnos de la palabra y de Tu presencia en la Eucaristía. Que hoy no nos dé pena dar testimonio de Tu amor con misericordia hacia los demás. Que podamos salir de nuestros juicios, de huirle a todo aquello que sea fariseísmo, en orden a creernos más santos y puros que los demás, y que podamos mejor ver Tu ejemplo y Tu enseñanza para que nuestra vida inspire a otros a que se acerquen a Ti, que eres el Dios de la misericordia. Amén. Cuarto momento, la acción. Revisémosla en nuestro interior, el corazón. Eso es lo que Jesús quería que estos hombres, o estos fariseos, revisaran su corazón. Que no se quedaran las minucias que eran comentarios que los mismos hombres habían creado de la ley. Y fueran aquello de misericordia, quiero y no sacrificios. Comprendieran quién tenían delante. Nos puede pasar que seamos muy religiosos en muchas prácticas, pero no vemos a Jesús. Jesús, porque pasamos por alto la misericordia que hay que tener con los demás, la ayuda al prójimo y una verdadera conversión del corazón. Miremos qué puede estar pasando en nuestra vida a la manera de los fariseos, cómo corregirlo y cómo vivir en la misericordia, para que nuestros sacrificios, nuestro ir a la Eucaristía, nuestras oraciones y nuestro culto, sea un culto agradable a Dios uno y trino. ¿Qué tengo que hacer para tributarle un culto agradable a Dios? ¿Qué paso seguir? Miremos el corazón, el interior. Gracias por el eco de la palabra, por comentarnos lo que les da este acercarse a Dios a través de las Sagradas Escrituras en este día. Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.